Breves del espectáculo, Pepe Aguilar impresiona a sus fans con una emocionante noticia. Hola, les comento que, sin lugar a dudas, Pepe Aguilar con el paso de los años se ha convertido en uno de los artistas más representativos de la música regional de México, fiel al estilo de sus padres, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha tenido un gran éxito, siendo así uno de los cantantes más importantes del país azteca. Recientemente, el artista dio una noticia la cual alegró a todos sus fanáticos. Pepe Aguilar es tendencia en diversos medios de espectáculos de todas partes del continente al publicar en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos con una feliz noticia que tiene que ver con el día del mariachi y con su carrera musical. El mismo claramente se viralizó por la web por sus seguidores de todas partes del país. En dicha plataforma, el papá de Ángel Aguilar reveló a sus seguidores que regresará a cantar con mariachi. Fue en una fotografía donde aparece el cantante y atrás de él un grupo de mariachi y lo que hizo saber cuándo será el lanzamiento del nuevo sencillo fue que Pepe Aguilar escribió al lado de la foto lo siguiente. Hoy todos los mexicanos estamos celebrando y sinceramente no hay mejor día que el día mundial del mariachi. Para anunciarles que este 11 de febrero estaré estrenando que digan lo que digan mi nuevo sencillo con mariachi, anotó el intérprete de directo al corazón. Inmediatamente la publicación del padre de Ángela y Leonardo se llenó de buenos comentarios en donde destacaban el talento de Pepe Aguilar y su objetivo por preservar lo mejor de la música regional mexicana. Wow, ya quiero escuchar el sencillo. Otro éxito como todo lo que haces en tu carrera. Saludos mister. Genial maestro Pepe Aguilar y su talentosa familia. Hombre, felicidades. Felicidades a su mariachi. Súper noticia. Lo amo, mi artista favorito. Todavía no la escucho y me encanta. Apuesto que me va a encantar. Fueron algunos de los comentarios. Pepe Aguilar es uno de los cantantes con más años en la industria y no teme criticar a los nuevos exponentes o las vertinentes que escuchan los jóvenes, pues hace algunos años mencionó que no estaba de acuerdo con los corridos tumbados. Como los que hacen a Tanael Cano, esta declaración fue el parteaguas para una serie de comentarios entre los artistas. Además, recientemente dijo que no estaba de acuerdo con los cantantes que hacían playback durante sus conciertos en vivo, pues el público se merece espectáculos de calidad y música de verdad cuando pagan por ver a los famosos. Y bien, ¿a ti te gustan las canciones de Pepe Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.